La verdad que es una iniciativa maravillosa. Este compromiso puesto de manifiesto que tiene que ver con esta promoción de derechos, de generar las condiciones para que un colectivo históricamente postergado acceda a algo tan elemental como es los alimentos. Y en este caso la verdad que nos honra que hayan elegido este barrio. El desafío es involucrar al banco y a todas sus herramientas con la realidad de nuestro pueblo. Creemos que tenemos que desafiarnos a pensar en nuevas herramientas para ayudar y estar cerca de quienes hoy están pasando peor. Hay que acompañar a todos los sectores, centralmente los más vulnerables. Es bueno pensar en esa fundación que fue otra cosa y estuvo para otra cosa. Bueno, estar donde tiene que estar que es acá. La idea es poder acompañar a distintas compañeras, compañeros y compañeras que están pasando la vida muy complicada a partir del tema de la cuarentena. Y que bueno, desde esa perspectiva estamos hoy acá. ¡Gracias! ¡Gracias!